Gracias, compañero del control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. La Fuerza Aérea hoy se engalana porque recibe ya, para poder trabajar durante el tiempo que sea necesario, una nueva unidad aérea. Hablamos de un helicóptero completamente restaurado. El general de brigada, Guillermo Augusto Rosales, me acompaña. General, ¿cuánto tiempo ha costado la reconstrucción de este helicóptero? Pues ha estado un promedio de un año con tres, cuatro meses. La intención era entregarlo antes de la empresa, pero hubieron algunos problemas de carácter personal. Pero al final ya tenemos esta máquina ya disponible para ponerla a trabajar en beneficio del pueblo de Honduras. ¿Qué características diferentes a las que ya tienen trae este, digamos, nuevo helicóptero? Bien, sí. En realidad es un helicóptero que fue fabricado hace más de 60 años. Ya es un helicóptero bastante viejo. Pero con este trabajo que se le hizo, la parte de navegación, la parte de comunicaciones, la parte de la aviónica del avión quedó totalmente actualizada con la tecnología que tienen los aviones en este momento. Fui testigo de todo el proceso de reconstrucción de esta aeronave y estoy totalmente seguro de que está en las óptimas condiciones como que estuviera nuevo. Ayer tuve la oportunidad de volar en él, demuestra que tiene una potencia, o sea, muy buena potencia y vuela normal como es necesario que vuele. Este es un equipo muy fuerte que se ocupa para operaciones de bastante impacto, como por ejemplo, este helicóptero es mejor que los Bel 412 que hemos estado usando para operaciones tales como Bambi Bucket, usar la bolsa para apagar incendios. Este helicóptero es mucho más fuerte, puede entrar en áreas confinadas, áreas confinadas son lugares en donde no hay mucha forma para entrar, pero este helicóptero puede entrar en forma vertical y salir en forma vertical, a diferencia de otros helicópteros que no pueden hacer este tipo de maniobra. Además de la capacidad de carga, ayer fui testigo, íbamos 10 pasajeros, 10 militares nos metimos ahí y en cuenta tenía que ir yo como comandante para probar esa máquina y trabaja perfectamente. Estos equipos van a ser destinados, es un helicóptero utilitario, así que tiene una infinidad de usos, tanto en la defensa como en el apoyo, el defensa de la soberanía nacional, tanto como en el apoyo a nuestra población en caso de que sea requerido. Finalmente General, ¿cuánto fue el costo de la reparación? Y estamos ya próximo a septiembre, donde anunciaron que venían ya unos helicópteros adquiridos en Alemania. Sí, el costo de reparación rondó alrededor de 1.3 millones de dólares. La aviación, no podemos hablar en lempiras porque en realidad los costos son un poco elevados, pero son 1.3 millones de dólares, los cuales nos fueron aprobados por el de parte de la presidenta en su inicio y del ministro de defensa a través de lo que es el jefe del Estado Mayor Conjunto. Sí, este helicóptero viene a aportar un poco más de las capacidades y como usted lo mencionó, estamos a la espera de los primeros dos helicópteros nuevos, los cuales la señora presidenta le prometió al pueblo de Honduras y a la Fuerza Aérea, ya se van a ser efectivos para este mes de... esperamos que... en realidad los helicópteros van a estar construidos en septiembre, pero tenemos que ir a Alemania, que es el lugar en donde los están fabricando, a volarlos, a comprobar que el helicóptero está en las condiciones y con las especificaciones que nosotros como usuarios finales les pusimos. Una vez que hayamos comprobado eso, entonces los helicópteros van a ser parcialmente desarmados, puestos en una embarcación o un barco, y en un barco serán bajados aquí en el puerto Cortés y traídos por tierra y a ser ensamblados otra vez aquí en las instalaciones de esta base. Así que esperamos que para los primeros días de noviembre ya tengamos ese par de helicópteros totalmente nuevos y quiero decirles que van a ser los más actuales a nivel de Latinoamérica, porque hay algunos países de Sudamérica que han adquirido este helicóptero, pero ha sido una versión anterior. Claro, nosotros estamos comprando la versión más actual que hay de los helicópteros. Creo que la escogencia que hicimos entre otra serie de helicópteros fue la mejor. Hay muchos países del mundo que se están decidiendo por comprar ese helicóptero que estamos esperando. Argentina es uno de los países que últimamente decidió que va a reemplazar una flota de helicópteros como estos con los nuevos H-145 que estamos esperando de parte de la empresa Airbus. Es una empresa europea, pero en Alemania los están construyendo los helicópteros. Muchas gracias al general Guillermo Augusto Rosales Rubio, que es el comandante de la Fuerza Aérea Hondureña, que ha recibido este helicóptero completamente restaurado con todas las especificaciones necesarias para poder volar en nuestro país. Nuestro contacto a esta hora, junto a José Oseguera, Gerson Ávila y don Santos Iría, retorno con ustedes.